¿Por qué no puedo pedirte perdón por un mal que no siento? ¿Por qué no entiendo qué escondes detrás de esos ojos de hielo? ¿Por qué la puerta se cierra enseguida si solo hay silencio? Si solo hay silencio ¿Por qué de siempre se me ha dado mal resolver acertijos? ¿Por qué no soy detective con nadie y menos contigo? Si tú prefieres guardarte ahí adentro tu propio veneno Tu propio casco ¿Qué más da que mañana me digas que ya está olvidado? ¿Qué más da que tú creas que creo que al fin has cambiado? ¿Qué más da si al final gota a gota se colma este vaso? Si lo cierto es que cuando te miro yo ya no te veo Y veo a un extraño Mientras tú sigues sentado esperando que yo mueva fichas Y sin querer se nos van separando tu vida y mi vida Y yo en el fondo que no espero nada Ya vivo tranquila Ya duermo tranquila ¿Qué más da que mañana me digas que ya está olvidado? ¿Qué más da que tú creas que creo que al fin has cambiado? ¿Qué más da si al final gota a gota se colma este vaso? Si lo cierto es que cuando te miro yo ya no te veo Y veo a un extraño ¿Qué más da si al final gota a gota se colma este vaso? ¿Qué más da que mañana me digas que ya está olvidado? ¿Qué más da que tú creas que creo que al fin has cambiado? ¿Qué más da si al final gota a gota se colma este vaso? Si lo cierto es que cuando te miro yo ya no te veo Y veo a un extraño Si lo cierto es que cuando te miro yo ya no te veo Y veo a un extraño ¡Maitísimas gracias! ¡Sempre un gusto este público!